Y yo Muevete bien bailador y deja que te invada la alegría Que te contagie la algarabía que da esta canción Y veras en la armonía que fascinació al compás del sol Se contenta el corazón Tienes que apretar la panza, tienes que mover la espalda en la colita como sangrano Tienes que apretar la panza, tienes que mover la espalda en la colita como sangrano Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum Y otro pasito Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y otro pasito ¡Suscríbete al canal!